Déjeme en estos momentos enlazarme y saludar con mucho gusto al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, columnista, escritor, el terror de la fachiza en X antes Twitter y orgullosamente miembro de esta familia sin censura, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros. Mi querido Ricardo, pues apúntame en la lista de esta política moderna a Don Perpetuo. Después de Fidel Velázquez en la CTM, Alito Moreno saca su vena democrática para decir me puedo reelegir hasta el 2032. No mames, querido Ricardo, en el PRI no entienden la putiza que les metimos en las urnas en el 2018, en el 2024 y Alito pues va a terminar siendo el sepulturero del PRI. Sí, pero bueno, Dios me oiga, dirían algunos. Mi querido Ricardo, te saludo con mucho gusto. Buenos días. Buenos días, querido Vicente, público memorioso. En efecto, este personaje no va a ser el sepulturero, es ya el enterrador del Partido Revolucional Institucional. Dices, muy bien, no entienden estos personajes, no entienden la O por lo redondo, pero no entienden ni siquiera los propios procesos políticos, no entienden la historia, ya no digamos de México, sino de su propio partido político. Alito Moreno, pues es un personaje desencajado, es un personaje que no atina exactamente hacia dónde ir, pero se quiere quedar en el PRI, desde luego. Bueno, un PRI que ya está, por cierto, destrozado. Un PRI que está cayéndose a pedazos. Todavía está en artículo mortis, está como un zombi, pero ya no tiene vida. Es un auténtico zombi. Y bueno, Alito pretende eternizarse en el cuerpo putrefacto de ese zombi. Y lo hará, lo hará, Vicente, si sus acólitos lo dejan, porque lo que queda del Partido Revolucional Institucional, pues está ahí celebrando todavía estas mentadas asambleas nacionales en medio de una ola de críticas, pues que dicen, ya no existe el PRI, ¿qué es lo que van a hacer? Ahí lucen ya vacías prácticamente sus instalaciones. Lo que había antes allá, en el norte de la Ciudad de México, allá en Insurgentes Norte, donde está el CEN del PRI, luce completamente descuidado, desencajado. Si usted tiene curiosidad, vaya a darse una vuelta por allá y se va a dar cuenta que ese no era el PRI, que en algún momento existió el PRI de José López Portillo, el PRI de Miguel de la Madrid Hurtado, de Salinas de Gortari, ya no es, ya solamente queda un remedio. Ahora, lo que hizo Alejandro Moreno Cárdenas ayer no tuvo madre, ni padre, ni abuela, pero francamente, Vicente, a nadie sorprendió o no debió haberle sorprendido a nadie. De hecho, ya los propios militantes, los propios PRIistas, habían estado alertando que Alito buscaría extender, como bien apuntaste, su mandato hasta 2032. No hubo discusión, no hubo proceso de reflexión, aunque él le fuera a decir a Azucena Uresti otra cosa. Se enojó, por cierto, allá con Azucena y eso que le hacen de entrevistas a modo, pero ya saben cómo es Alito, entrón valentón y cobarde. En fin, le valió un cacahuate a Alito Moreno que el tricolor estuviera atravesando la peor crisis en toda su historia. Pero no hay que preocuparse mucho si Alito Moreno se queda en ese cuerpo putrefacto, Vicente, porque lo cierto es que el partido revolucionario que este señor encabeza ya desde hace tiempo no durará mucho. Está, le digo en artículo mortis, es un muerto viviente. Dice el descocado, fíjese, no entiende este señor, como diría Gerardo Fernández de Oroña, que no entiende. Entonces se quiere poner a dar explicaciones de historia del país cuando no entiende la historia de su propio partido político. Dice Alito, por ejemplo, que el PRI fundó la UNAM, pero no, ¿dónde estudió Alito Moreno, que no sabe nada de la máxima casa de estudios? La máxima casa de estudios se fundó el 22 de septiembre de 1910, hace 113 años. No tiene nada que ver el PRI ahí. Dice Alito que fundó el Instituto Politécnico Nacional. Pero no, tampoco, Vicente, porque el Instituto Politécnico Nacional fue fundado el 1 de enero de 1936 y lo fundó el Tata Cárdenas. Pero hay que enseñar la historia al líder del PRI. El PRI, en efecto, es el antecedente del PNR, del Partido Nacional Revolucionario, que fue fundado el 4 de marzo de 1929 por el jefe máximo. Así le decían a Plutarco Elías Calles, que es más que una avenida, que es lo que crea Alito Moreno. Pero no es el PRI, de ninguna manera. Este personaje, que es un reduccionista, igual que todos los analistas de la derecha, piensa que el PNR es el PRI. No es cierto. No es cierto ni el PNR, ni el Partido Revolucionario del Partido, el PRM. No son iguales. Es el PNR, el PRM y el PRI. Son antecedentes. Pero fíjate nada más. Hay diferencia. Cuando se funda el PRM, se funda ocho años después, hasta en 1946, y es refundado ahí, y dejan el nombre, se constituye el PRI. Hablan de una ideología, de la ideología priista. Pero yo le pregunto a Alito Moreno y a sus secuaces, ¿cuál ideología? ¿De qué están hablando, dirías tú? No tienen ideología. Nunca la han tenido. Ellos tienen, digamos, considerando toda esta historia alrededor de siete décadas. Podrían tener nueve, pero insisto, eran partidos distintos. No es lo mismo el PRD que Morena, aunque varios personajes hayan salido de ahí. No es lo mismo el PRD que el PRI, que salió el ala democrática del PRI para fundar el PRD, etcétera, el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, etcétera, etcétera. No, ese partido político no tiene ideología ninguna. ¿Por qué? Porque han adoptado amplia variedad de ideologías, casi todas determinadas por el presidente en turno. Incluso adoptaron la ideología de los gobiernos panistas, del gobierno de Fox, del gobierno de Calderón. Este señor es tonto, es mentiroso, es corrupto. Y este señor, con una derrota brutal en junio, pues todavía dice, ah, bueno, pues tenemos una victoria democrática aquí en el PRI. No, es una victoria, pero para sus cuates, para sus secuaces, porque se repartieron los cargos, porque se repartieron los encargos. Y ahora pretenden estar ahí, al menos durante 12 años más. Estos señores son unos auténticos gandallas. Se ha hablado de la caída del PRI desde hace tiempo, se ha discutido ampliamente, pero esta es la realidad. La realidad cruda es que el Partido Revolucionario Institucional, que fundó Plutarco Elías Calles, si se quiere, no va a sobrevivir. Yo diría que ni siquiera los próximos cinco años se va a tener que transformar en otra cosa. Yo le doy alrededor de cinco años como máximo. Se va a poder reformar, van a intentar hacerlo, no lo van a conseguir. Van a tener que cambiar de nombre, van a tener que cambiar de siglas, van a tener que hacer circo, maroma y teatro. Pero es justamente eso, circo, maroma y teatro. Pero el PRI está destrozado y con ese personaje al frente se van a desbarrancar. Alito Moreno es corrupto, es mentiroso, es gandalla y es el enterrador de ese partido político. ¿Y qué me dices? En el PAN las cosas no están mejor. Ya no solamente por los pleitos del saco de PUS, Meco Cortés, el comandante Borolas. En Querétaro sigue brotando la PUS y entiendo que le sigue rascando a esa llaguita de Querétaro en donde los panistas han hecho cochinero y medio, mi querido Ricardo Sevilla. Y atención a la gente de Sin Censura que nos está viendo y escuchando. Así es, mi querido Vicente. Pues ahí en el PAN siguen los fraudulentos y siguen los ladrones. Empleados municipales en Querétaro, en San Juan del Río, abandonaron sus puestos para ayudar a la campaña del panista, del candidato panista allá en ese municipio. Usted recuerda que la semana pasada le dimos exclusiva aquí a Sin Censura y esta información donde estos personajes se metieron al Instituto Electoral del Estado de Querétaro con la ayuda prácticamente de ese instituto. Les abrieron las puertas y ahora sabemos el nombre de varios de estos personajes que fueron descubiertos además utilizando recursos públicos como vehículos y tiempo laboral, Vicente, para irse a apoyar de tiempo completo la campaña electoral del candidato del PAN. Este señor, que no se le olvide, se lo subrayo, se llama Roberto Carlos Cabrera Valencia. Y en una clara violación a la ley electoral, empleados identificados plenamente se encontraron trabajando en la Secretaría de Gobierno, de Desarrollo Social, de Obras Públicas y otras dependencias municipales. Pero no solo pretendieron robarse la elección con ayuda del Instituto Electoral de Querétaro. Ahora estos personajes se descubre, se sabe, que estuvieron ayudándole al candidato del PAN en la elección. Porque en un revés a la democracia, no solamente diría yo estatal ni municipal, sino mexicana, varios empleados del gobierno municipal de San Juan del Río, fueron descubiertos participando activamente en la campaña electoral del candidato del partido Acción Nacional. Insisto, Roberto Cabrera Valencia, ¿qué hicieron? Utilizaron recursos públicos, vehículos, tiempo laboral. Ahora, se lo digo con todo y letras, y usted está viendo las imágenes. Entre los funcionarios identificados se encuentra Rodrigo N, que está adscrito a la Secretaría de Gobierno, José Miguel N, a la Secretaría Particular, Israel N, está en Desarrollo Social, Alejandra N, en la oficina de gabinete, Reina María de Jesús N, también en la Secretaría de Desarrollo Social, José Miguel N, en obras públicas, Arturo N, está en la sindicatura, no es ningún rumor, no es ningún trascendido, no. Estos empleados fueron fotografiados participando en eventos de campaña del candidato PANista. Insisto, es una clara violación a la ley electoral. ¿Por qué? Porque la ley electoral, Vicente, prohíbe el uso de recursos públicos y el horario laboral para fines proselitistas. ¿Les importó a estos personajes? No, por supuesto, se lo pasaron por el arco del triunfo. Uno de los vehículos oficiales del municipio fue encontrado en el arranque de campaña del candidato Roberto Carlos Cabrera Valencia. Esto evidencia el desvío de bienes públicos para beneficio electoral. Los panistas evidentemente no han querido respondernos sobre estos hechos. Ya le escribimos al candidato para ver cuál es su postura. No nos hace caso, no va a responder, quieren encubrir los hechos, pero para tragedia de ellos, Vicente, nosotros hemos tenido acceso a fotografías e incluso, como ya le dimos la lista, los nombres de estos funcionarios. Las autoridades electorales tienen que tomar ya urgentemente cartas en el asunto. El uso de recursos públicos como vehículos, como personal, como el tiempo laboral para salir campantemente, apoyar campañas electorales, en este caso del pan, constituye un delito grave. Y lo es porque desvía fondos y bienes públicos que deben ser utilizados única y exclusivamente para el bien común y no para favorecer a un partido político ni a un puñado de políticos transas como son los que en este caso encabeza Roberto Carlos Cabrera Valencia allá en San Juan del Río. Se quieren agandallar, Vicente, las elecciones allá en San Juan del Río y estos actos son completamente descarados, fraudulentos y van, si los dejan, a socavar la democracia y la confianza ciudadana en las instituciones que ya de por sí está por los suelos. Definitivamente. Oye, Ricardo, antes que te vayas, yo sé que tú no te guardas nada y le entras a los temas sin censura para dejar la víbora chillando. Mucho hemos hablado del gremio periodístico que tiene sus manzanitas podridas, hemos hablado de los medios corporativos, tradicionalmente chayoteriles, hemos exhibido a personajes y la verdad, pues, hay algunos que están por la calle de la amargura y otros cegados por esa amargura todavía con los micrófonos y las cámaras. Dos casos para que me des tu opinión. Carlos Marín, López Dóriga despotricando ante una audiencia, no sé qué tan grande o qué tan pequeña sea, pero expresándose así. Vamos a ver y escucha. Es escalofriante, Joaquín. La preocupación. Pero vete a saber por qué el líder del movimiento de regeneración nacional no será ella, seguirá siendo Andrés Manuel López Obrador. Sí. Y dentro de tres años pueden aplicar, si Claudia, no digo que se revele, pero quisiera marcar, aunque sea un poco de distancia, pueden aplicar la consulta pública para la revocación del mandato. O sea, es una pistola amartillada sobre la próxima presidenta de la República. Mira, fíjate nada más el análisis, mi querido Ricardo Sevilla, de estos personajes. Que no sé para quién siguen siendo referencia, pero yo los exhibo porque se trata del teacher López Dóriga, por muchos años el conductor de los noticieros, pues más vistos de Televisa y el que fuera director editorial del periódico Milenio, en donde los dos siguen escribiendo. ¿Qué análisis tan sesgado, pendejo, superficial y hasta loco, mi querido Ricardo Sevilla? Están desatinados, Vicente, y te voy a decir, porque a lo mejor no le hemos entrado con mucha hondura a los temas periodísticos de fondo y de forma. Ojalá que se diera de esa manera, porque este personaje, Carlos Marín, en efecto, como bien apunta, si hay que resaltarlo, fue uno de los periodistas de mayor notoriedad en una época en donde se hacía periodismo. En la época de Proceso, estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80. Este señor, Carlos Marín, que por cierto es poblano y allá en Puebla no lo conocen muy bien, se acercó a Julio Schiller García, el fundador de la revista Proceso. También platicaban muchísimo sobre Carlos Gardel, porque a Carlos Marín le gustaban los ritmos porteños, específicamente Carlos Gardel, e incluso, si tú te das cuenta, adquirió durante un tiempo como esa indumentaria. Que se le pareciera que lo supiera bailar, esa ya es otra cosa. Este personaje fue un reportero, hay que decirlo, bastante notable. Todavía hizo algunas crónicas, algunos reportajes muy bien desarrollados, muy bien planteados. Sin embargo, cuando no le dejan la dirección en la revista Proceso, empieza una campaña. Le dan la dirección de la revista tras la salida de Julio Schiller García, que se retiró. Se la dan a Rafael Rodríguez Castañeda. Entonces, este personaje, con la frente fruncida, pues se convierte en un personaje alucinante, empieza a golpear a la revista Proceso, tiene que salir por pies ahí. Cuando muere el propio Julio Schiller García, no lo dejan entrar al sepelio. Él se va con Ciro Gómez Leiva, Raimundo Rivapalacio y Federico Arriola a fundar una revista, la revista Milenio, que es el antecedente del periódico Milenio. Ahí este personaje empieza a dejar salir su ira más loca. Un personaje que anima sus contenidos, pagados por políticos, pagados por empresarios. Llegó a la confianza de los dueños del periódico Milenio, prácticamente le vuela el puesto a su amigo Ciro Gómez Leiva y se queda al frente del periódico Milenio. Se queda durante un buen rato. Hoy está Oscar Cedillo al frente de Milenio, es el director editorial, pero este señor siempre fue un trácala. Él se formó en las filas de Vicente Leñero, incluso fue su mentor, fue su maestro, pero este señor le robó, literalmente le robó, un breviario de técnicas periodísticas que se llama Manual del Periodismo, que fue en la década de los 60, de los 90, perdón, en la década de los 90, bien leído, en las escuelas de periodismo, en la facultad de ciencias políticas, en los diferentes colegios y universidades donde se impartían las clases de periodismo. Se lo robó, el manual lo escribió Vicente Leñero, eran sus lecciones, y se lo robó. Y el propio Vicente Leñero así lo dio a conocer. El personaje está en un hoyo, ya no se esfuerza porque está sorprendido de que el periodismo ya no venda. Ya no se esfuerza, ya llegó, ya se ve cansado, se ve contrito, se sienta, se aplasta ahí con este mequetrefe que le dicen en efecto el teacher, pero que no enseña más que técnicas para el atraco, Joaquín López Dóriga, y comienzan a decir cualquier cantidad de pendejadas, perdónenme ustedes muy temprano, pero cualquier cantidad de pendejadas, porque ya no se puede calificar de otra manera, y uno dice, ¿dónde está el redactor del suplemento cultural, el gallo ilustrado? Ahí trabajó. ¿Dónde está el personaje que salió del brazo del periódico Excelsior? Cuando el golpe de Luis Echeverría, al lado de Miguel Ángel Granados Chapa, del propio Leñero, al lado de Salvador Edizondo, al lado del padre Enrique Maza, de Froilán López Narváez, ¿dónde está ese periodista? Pues ese periodista se ajó, se frustró, se encabronó, le quitaron el chayote, y hoy lo tenemos ahí como una pieza de museo, pero ni siquiera en un museo de los personajes periodísticos de este país que lo han animado muy bien, sino en el museo de las bestias negras, siendo un completo hipócrita y un personaje que apuñaló la profesión que en algún momento le dio de comer, mi querido Vicente. Y el otro caso que te quería mostrar y que me ayudaras a analizar es el del papá. Grábeme, don David, el caso del papá de Carlos Loret de Mola, Loretote, Rafael, con quien he tenido mis encontronazos constantes, otrora gran periodista. Aquí por mucho tiempo le guardamos admiración hasta que, pues, se descontroló todo por culpa, nótese mi sarcasmo, de Andrés Manuel López Obrador. Me dio mucho, me dio mucha tristeza, para qué más que la verdad, ver y escuchar esto que me compartieron en redes sociales, entendiendo que su hijo, Carlos, genera, ¿qué dijo el presidente?, 35 millones de dólares al mes, cuando su hijo anuncia que se va de vacaciones dos meses, cuando sabemos que su hijo tiene su departamentito en Miami. Ver y escuchar esto me lastima. Échalo, David. El día de ayer subí una solicitud de aportaciones para lograr sobrevivir en este mundo tan errático que estamos viviendo en nuestro México. Es difícil, yo sé, que en estos tiempos pida yo cooperación cuando todos estamos apurados. Pero es más importante defender la libertad de expresión. Y me parece que pedir no es ofensivo. Miren ustedes, en primer lugar quiero mostrarles que la Fundación Loret de Mola se inició desde julio de 2013. Queda claro que, por lo tanto, es un organismo perfectamente legal. Está registrado debidamente. Y por otro lado, vuelvo a repetirles cómo es lo que necesitamos. Aquí están los datos de la tarjeta de débito con la que puedo yo recibir sin necesidad de clave bancaria las aportaciones que ustedes quieren hacernos. ¿Y el rancho de Valle de Bravo que tiene su hijo no podría también de alguna manera chorrearle un beneficio? Voy a decir algo que espero no ofenda. Pero haciendo referencia a Fox, ¿no había que trabajar, huevones? Haciendo referencia a Fox, con mucho respeto. Si alguien quiere ayudar a Rafael Loret de Mola, ahí está la información. Yo no le voy a decir que no lo haga. Como en algún momento a las Raki también pidió ayuda para su programa Típical TV para seguir escupiendo veneno. Bueno, no. Ahora ya andan diciéndole, señora presidenta electa, venga a desayunar con nosotros. Las cosas que ha transformado la 4T, ¿no? Los milagros de la 4T. Pero bueno, me dio mucho sentimiento ver a Rafael, a don Rafael Loret de Mola, el papá de Carlos Loret de Mola, andar pidiendo apoyo. Porque en algún momento nos trataban de muertos de hambre a nosotros, los youtubers, los youtuberos, que solicitábamos el apoyo de las audiencias para seguir avanzando. Y con tanto dinero que tiene su hijo, no habría manera de que alguien le haga llegar a Loret este video, a Loretito, a Carlos, porque eso es de mal hijo, ¿no? Tener en esa situación al papá. No me quiero meter en temas personales que no me corresponden, pero si yo me conmuevo, a mí me da tristeza, me imagino que también se va a conmover y se va a apiadar el hijo que gana la millonada. Pero bueno, así las cosas con los grandes periodistas de México. Por un lado, Carlos Marín y López Dóriga haciendo reír o llorar con sus payasadas. Y pues, don Rafael Loret de Mola dando... ¡Híjole! Espero que no me vayan a caer a pedradas, pero dando lástima. Mi querido Ricardo Sevilla, estoy muy exagerado con lo que digo. Digo, si yo que no tengo nada que ver, que no tengo ningún vínculo con el papá, se sacó de onda, me imagino que el hijo no ha visto la situación precaria del padre. Fíjate, Vicente, yo no sé si esto es verdad o mentira, o si es uno de los montajes y el director es el hijo, Carlos Loret de Mola. Si Rafael Loret de Mola está padeciendo esta realidad terrible, lo lamento profundamente. Hay que lamentar esta situación de cualquier ser humano que se vea en ese tipo de condiciones, y sobre todo llegada la edad provecta. No sé, esto revela muchas cosas. Fíjate nada más. Por un lado, Rafael Loret de Mola, yo nunca le he tenido ningún tipo de respeto, lo he de decir. Para mí, Rafael Loret de Mola fue un biógrafo del poder, al igual que Enrique Krause. Todos sus libros hacían críticas veladas, a diferencia de Carlos Marín. Carlos Marín sí escribió en algún momento reportajes en contra de Luis Echeverría, en contra de José López Portillo, como por ejemplo cuando patrocinaban una banda paramilitar, la Brigada Blanca. Y ese fue un gran reportaje de Carlos Marín. Rafael Loret de Mola no tiene eso, era un biógrafo del poder, nunca se enfrentó en realidad con los grandes capos de la política. En realidad lo llevaban de la mano, lo apapachaban, hacía críticas si no le pagaban, hacía berrinches si no le daban chayote. En fin, un personaje que tiene poca credibilidad y siempre la tuvo. Si este señor ha llegado a esa edad, Vicente, sin llevar a cabo la recomendación de Xochitl Galvez, acuérdese usted que Xochitl Galvez decía que si has llegado a los 60 años y no tenías casa, patrimonio o no sé qué, serás un pentonto, ¿no? Bueno, pues eso le está sucediendo a Carlos Loret de Mola. Ahora, están acostumbrados a vivir... Rafael, Rafael. Rafael, de Rafael Loret de Mola. Están acostumbrados a vivir exquisitamente. ¿Por qué no van a una subdelegación del IMSS, hacen sus aportaciones voluntarias y ya le toca su pensión por cesantía o edad avanzada a Rafael Loret de Mola? ¿Por qué? Pues porque no quieren ese tipo de pensiones, Vicente. No quieren ese tipo de vida. Ellos están acostumbrados al chayote contante y sonante y fuerte, billetotes, fajos de billete. La mayoría de las personas en México están pensionadas y tienen una pensión terrible y no están pidiendo dinero. No está mal si el señor está trabajando, pero ¿por qué le ha de dar dinero la gente a un personaje que dilapidó su juventud, su vida, su dinero de esa manera? Y bien dices tú, ¿acaso Carlos Loret de Mola no podía poner una de sus propiedades en alquiler, digamos, cierto departamento allá en Miami y pasarle la renta a su papá? Si lo ve en esas condiciones tan precarias y tan terribles, ¿acaso lo trató tan mal Rafael Loret de Mola a su hijito que no le puede pasar una pensión, una ayuda? ¿Qué sé yo? Este señor, lamentablemente, como todos estos personajes, Alasraki, López Óriga, quieren seguir viviendo de la ubre del erario, pero eso ya se acabó, ya se terminó y conforme pase el tiempo, se va a ir quedando como una mancha en el pasado. El chayote, señores periodistas y periodistas, hombres y mujeres, ya se acabó, ya se está terminando. A lo mejor habrá algunos bastiones donde están todavía repartiendo, pero se va a acabar también en la Suprema Corte de Justicia, en el Consejo de la Judicatura. Ya se le va a acabar a Enrique Causa allá en Jalisco, porque ya se fue al faro, ya puso pies en polvorosa. Pónganse a trabajar, huevones, diría por ahí la frase hecha. Pónganse a trabajar, a hacer periodismo y todavía están a tiempo de recular. No apoyen las estupideces. Pónganse a hacer periodismo y verán que por lo menos tienen una vida en paz y podrían tener la beca, la beca de, no la beca, la pensión del bienestar. Yo creo que están, varios personajes, por cierto, han sido descubiertos criticando al presidente López Obrador, pero formándose en los programas sociales, recibiendo esa lanita que no les daban en los propios gobiernos que ellos encabezaban. Terrible la historia del señor Rafael López de Mola, pero lamentablemente eso es lo que pasa cuando un periodista busca la notoriedad y prefiere eso a la crítica frontal, a la crítica periodística. En fin, terrible y de lamentar lo que está sucediendo con este personaje. Bueno, mi querido Ricardo Sevilla, como siempre, gracias, gracias por tus aportaciones a este espacio libre como el viento. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura también para que te apoyen tus trincheras, maestro? Claro que sí, al contrario, mi querido Vicente, siempre un gusto charlar contigo y con la audiencia de Sin Censura, el público memorioso. Síguenos por favor en nuestras redes sociales en X arroba Sevilla crítico, en Facebook Ricardo Sevilla, sin nada más. Síguenos por favor en Paralelo 24.mx, en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las nueve de la noche y, por supuesto, aquí en la familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Estamos al pendiente de la información. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, mi querido Ricardo Maestro, cuídate. Excelente inicio de semana y déjeme...